Hielo polar, una parte esencial del sistema climático de la Tierra. Según los científicos, se derrite a un ritmo alarmante, pero gran parte del hielo es submarino o simplemente inaccesible, por lo que nadie sabe exactamente cómo o cuán rápido desaparece. La Agencia Espacial Europea espera poder dar una respuesta con su nuevo satélite CRIOSAT-2, que medirá el grosor del hielo polar con una precisión incomparable. Hay otras misiones, incluyendo las estadounidenses, que estudian la extensión y el volumen del hielo, pero esta es la única misión realmente dedicada a estudiar el hielo, gracias a su órbita y sus instrumentos. CRIOSAT-2 volará sobre las regiones polares durante al menos tres años, enviando ondas de radar a cada 250 metros. Esas ondas detectarán los cambios en el grosor del hielo con una precisión de 2 a 5 centímetros, información vital para los científicos, en particular de Groenlandia y Antártida, donde el hielo puede tener varios kilómetros de espesor. Tenemos varios modelos globales, pero nada con una escala suficientemente exacta, así que definitivamente CRIOSAT dará respuestas a la ciencia, de si hay o no una disminución del volumen de hielo. La presión es grande. El lanzamiento del CRIOSAT-1 en octubre de 2005 fracasó. Fue un duro golpe para los científicos. El hielo polar se derrite más rápido de lo que anunciaban las peores predicciones, por eso tener datos confiables es más urgente que nunca. La información del CRIOSAT es importante porque a través de nuestro entendimiento del hielo y del océano podemos predecir, por ejemplo, el nivel del mar, las temperaturas del invierno. Esto nos permite controlar nuestras costas de forma más correcta de lo que hacemos hoy. Y si hay grandes cambios de temperaturas, esto nos permite prepararnos para ellos en términos de transporte, uso de energía y el modo de vivir nuestras vidas. El CRIOSAT-2 es el tercer satélite europeo del programa Planeta Viviente. Herramientas así son claves para poder establecer con precisión cómo está cambiando el clima de la Tierra antes que sea demasiado tarde.